La mujer fue azotada con una correa por un sujeto durante una actividad de un conjunto caporal. Según han informado, este es una suerte de costumbre para darle la bienvenida a los nuevos integrantes de la agrupación. En el video se observa cómo esta mujer recibe los azotes y muestra un gesto de dolor terrible después de recibir los golpes. Se ha divulgado a través de las redes sociales causando las diferentes reacciones entre los usuarios. Una cosa son las tradiciones y otra cosa son los vejámenes. Habría que pensar en qué desterramos de aquello que todavía llamamos cultura.